Dígame ya usted, ¿verdad? Yo sé que tu sonido va diciendo que ya no te importa más de mí Y el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final, feliz ¡Bravo! Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se hace de comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad ¡Bravo! Y la mejor partecita Cumplí, cumplí